Estamos con la Comisión de la Fundación del Hospital dando inicio a las obras del acceso a pediatría una obra muy importante para toda la ciudad y la verdad que quiero remarcar por un lado el trabajo de la Fundación del Hospital que trabaja incansablemente para que el Hospital Municipal del Carmen cada día esté mejor, de hecho nos está acompañando también en lo que es las obras del área de internación del hospital y remarcar el trabajo y el esfuerzo que hacen día a día para que tengamos una mejor calidad en la atención también agradecer a la empresa Espatara Sociedad Anónima que viene trabajando con nosotros y la verdad que la calidad de su trabajo es de remarcar y la seriedad en la prestación de los mismos así que bueno, muy agradecido y agradecido sobre todo en nombre de, como representante de los ciudadanos de Chacabuco agradecerle a la Fundación del Hospital por el esfuerzo que hacen día a día para tener un hospital mucho mejor Esta obra va a permitirle el ingreso rápido de la ambulancia, de los autos en el caso de traer a alguien de emergencia, ¿no? Sí, totalmente, si ustedes ven ahora como está implementada la guardia hay una gran distancia de lo que es desde la entrada de la guardia hacia la avenida, estaba muy separada y no podía, la ambulancia tendría que entrar en pediatría tendría que entrar por el estacionamiento lo cual era totalmente dificultoso y poco práctico incluso para maniobrar esto va a permitir la rápida llegada tanto de los vehículos particulares como de las ambulancias en caso de emergencias Intendente, más allá de presentar hoy el comienzo de esta etapa en pediatría, en guardia en lo que es, bueno, servicio está funcionando, ¿no? Como siempre Sí, está funcionando normalmente con guardias todos los días hay dos médicos pediatras de guardia y así que la guardia funciona normalmente y el servicio también El de la fundación, bueno otro logro más, ¿no? Sí, buenos días agradecido a todos los que están acá presentes agradecido al señor Intendente que trabajamos con esta gestión como lo hicimos durante mucho tiempo con toda la que nuestro pueblo fue diciendo y a gusto y con obligación porque cuando el pueblo responde obliga estas son obras que se van haciendo y vendrán futuras obras porque en salud nunca es terminable yo soy cara muy conocida para hablar voy a dejar a los que a los jóvenes que ellos expliquen un poco sobre esta obra y bueno, muchísimas gracias a todos y estamos siempre siempre trabajando con la colaboración de toda la comunidad ahora ya estamos en la preparación de una nueva rifa que va a ayudar a todo lo que es para la compra de la guardia por suerte en el hospital estamos en una etapa de varias cosas en conjunto guardia sala de internación y lo que es la terminación de pediatría y siempre se hace con la misma moneda entre el gobierno con lo que manda y la cobración del pueblo la fundación trabaja con la colaboración del pueblo así que el agradecimiento es hacia ello ¿qué otra cosa más se puede dar o informar desde la fundación? bueno, reiterar un poco lo que decía Luis respecto de la organización de la próxima rifa y que bueno es nuestra fuente de ingresos para después poder volcarlo en la colaboración en las obras en el hospital y bueno esta obra en particular consideramos que es muy importante que el tema del acceso sobre todo cuando hay condiciones climáticas desfavorables bueno, es muy bueno que la gente pueda acceder fácilmente al ingreso al sector de pediatría en este lugar que se está haciendo el movimiento de suelo arrancaría el pavimento de hormigón armado que tendría una rotonda en aquel sector donde iría una parte para el estacionamiento particular en caso de urgencias y el ingreso de ambulancia a lo que sería el shock room en esta etapa bueno, como te comenté ya se realizó el destape de tierra negra y se está realizando el acopio de tierra colorada y la compactación de la misma mientras el tiempo acompañe ¿para cuándo podría estar finalizada más o menos la obra? sí, la idea por ahí sería dentro de un mes y medio tratar de ya tener todo el pavimento listo y completo ¿con esto se finalizaría la obra o van a continuar con alguna otra cosa? no, después habría algunos detalles de terminación como la colocación de plantas y demás pero sí, la parte por ahí complicada y duradera es el movimiento de suelo y el pavimento volviendo sobre lo mismo lo que estamos viendo acá es nada más ni nada menos que la recaudación de la rifa es decir se traduce en la respuesta que tenemos como fundación de digamos de la población cada vez que la fundación hace algo propone pide o demás la verdad que la respuesta del pueblo es divina es bárbara y bueno comprometerlos que calculamos que mediados de julio ya estamos con si Dios quiere ya estamos con la rifa lanzada y bueno comprometerlos pedirles lo de todos los años que todo lo que podamos hacer se ve plasmado más que nada en obra y la verdad que decirle a la gente que colabore con la rifa del hospital porque se puede ver que todo ese esfuerzo que la gente hace en comprar la rifa verdaderamente se invierte totalmente acá y está en custodia de la gente de la fundación que todos sabemos cómo trabajan y que se pueden hacer cosas ¿no? se pueden hacer cosas del Estado y se pueden también hacer cosas de asociaciones como la cooperadora a veces cuando decimos que la participación que en democracia sin participación no es democracia uno puede participar no solamente en un partido político sino participar en fundaciones en la cooperadora de una escuela y llevar beneficios hacia el resto de la comunidad esto es un claro ejemplo de que se pueden hacer las cosas desde un lugar que por ahí no es político pero si se hace política indirectamente haciendo llevando beneficios a la gente así que estoy muy agradecido por último de mi parte la escuela 26 ¿por qué no se inaugura? muchos preguntan y en especial los docentes los alumnos que van a la escuela 401 nos han dado unas explicaciones pero queríamos hablar de bocas no, la escuela 26 está para inaugurarse queremos que empiece a funcionar e incluso va a venir el ministro finocchiaro de provincia va a venir a inaugurarla pero cuando esté ya funcionando así que dentro de poco tiempo falta las tareas de limpieza para terminar la limpieza y después ya el mobiliario y después ya estaríamos en condiciones de ponerlo en marcha porque en realidad eso genera bastante incomodidad en quienes asisten pero nosotros lo vamos a hacer rápidamente es una decisión del gobierno provincial así que bueno viste que en educación es todo una cosa aparte y si bien nosotros tenemos injerencia en la gestión no directamente en la aplicación de ejecutar cosas no 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 no